15 segundos en el aire ¡SEEEEEEE! ¡MUERON! Y viene cabeza a cabeza que todo ponga bonito Son Cholima y el ladrito cabeza a cabeza Se tiran por dentro, por dentro ¿Quién, quién, quién es más bravo allá? Sale Olin volando que se fue por fuera el navarrete Mecánica la más, Mara Mecánica está con el ladrito Huancar López se va botando los pláticos del chamaquito Que viene volando, ¿qué es la? Este es el futuro de la mototierra El ladrito se te va dando a Olin Por fuera la Marmarita ¡Guau! ¡Cómo lo hizo! Lo hizo lindo la Marmarita Cortando, 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 cortando Cuando viene Olin De navarrete en la punta Ángel Reflor, Martínez, Junio, Cercatillo, Pioto Entre el segundo, Mara López, Empadaón Cuatro, Marmarita Quinto, Cholima Sexto, Chico, Abreu Olin ahí apiloteando como un veterano El papo en dentro ¡Ay! Cambio Pero vuelve a la grito y recupera su posición Bien engrinado Bienvenida para Miguel Minier La gente de Agrogron La gente se lo está Se cayó, la grito entró muy fuerte Se le va el río el motor ¡Ay, ay, ay, ay! Entró demasiado La grito Viene Olin, viene Olin Viene Olin a la punta El pan, segundo La Marmarita y tercero En cuarto J. Bobreux Que pasó con Cholcho Lima Viene volando esta categoría A nombre de Repuesto Fama En San José de las Matas Repuesto Fama De las piezas más baratas También Repuesto Cruz En Boca de Maho Cuando Olin Viene en un punta a punta Todavía, 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 todavía Bajando, 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 bajando allá Olin que no cree nadie Dijo Hoy es que es mi día Que el lagrito vuelve y se recupere Viene con todo Viene último Cuando, cuando Olin Que no cree nadie Categoría infantil Prevenidos C.E. principiante C.E. principiante Prevenidos El P.A. quiere tener M.A. metanol Pero dice que no da más Dice que no da más Olin Cómodo 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 La película en segundo La Marmarita en tercero J.C. Abreu Desde Laguna Salada El modelo De la mototierra En la punta Campeonato 20-23 De prevención a la patrona Compa Bravo En el torno Informa que Olin Viene Dando la pelea Solo 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 En el pan Segundo En tercero La Marmarita Que viene Viene peligrosamente En el número 4 Vuelta número 4 Que es la última vuelta Son 6 Ajá Son 6 Son 6 En la 4 Compitiendo En la 4 En breve bandera blanca En breve la bandera blanca De prevención Es la patrona Jugando aquí Aquí la guerra Con la segunda posición El 25 Nos vamos Para la pista La mina Santiago Rodríguez En el nombre Del timpanadero Volvemos a la mina Viene 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 Olin A recibir La honda blanca El pan todavía Se ha mantenido Se ha mantenido El de Dajabón El del tim López Se ha mantenido Viene la blanca Villanarte Es la blanca Se plancha La Marmarita Se plancha El lagrito Ya se planta Yocho Lima ¿Quién tiene Mametanole? ¿Quién? 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 El lagrito Saca medio Motor aquí arriba El lagrito Saca medio Motor Subiendo Tirando Cambio El lagrito Le rebasó El chocho Lima Allá doblando 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 Se barrió El chocho Lo que le pasó A la green Toreta Cuando viene A recibir La que pesa La que duele La del campeonato Predeció La patrona La de cuadros Olin Segundo Juan Carlos López El fa En el cerro Marmarita Cuarto Checo Reú Y quinto Ángel Rafael Matías Los tres Primeros Que pasen Por dirección De carrera Para que Tienen la foto De una vez Los tres Primeros Que son Tienen la foto Tienen la foto os